Salud amigas y amigos de LaIguana.tv Los invito a presenciar la entrevista en cara a cara con Gerardo Cieveres, líder campesino de Causa Campesina y además participante del año pasado de la Marcha Campesina Admirable. Y una vez que vean la entrevista, suscríbanse al canal YouTube de LaIguana.tv y denle también a la campanita para que reciban las notificaciones de ese y de otros videos.